Princesita la de ojos azules y labios de grana Mariposa, mariposa de lindos colores Florecita de agrede mañana Florecita de agrede mañana Mira, mira, hay que a tus labios suspira Quieres, quieres, hay que adorándote mueres Besa, mi encantadora princesa Hay que a tus ojos azules, tus labios de grana y tus lindos colores Captivan el alma, mírame, hiéreme, bésame, bésame En tus ojos hay sol de esperanza En tu boca hay olor de claveles En tu risa argentina recría Y en tu boca hay olor de las mieles Mi princesa, yo te quiero Quieres porque me muero Princesita, princesita la de ojos azules y labios de grana Mariposa, mariposa de lindos colores Florecita de agrede mañana Florecita de agrede mañana La de ojos azules y labios de grana y sus 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 labios de grana